Y en ese momento que el cine se iniciaba, lo importante era que fuera una industria progresista y que diera ganancias. Y Romero prácticamente, como dije antes, yo creo que dio bastante ganancias a Loomiton. Romero llegó a hacer seis películas en un año. Él llegaba a filmar más o menos, en algunos casos, hasta 60 tomas por día, lo cual es una cantidad muy importante. Eso era lo que la crítica de la época le criticaba a Romero. Esa rapidez, lo sentían como que no buscaba crear efectos a través de la cámara, ni de la luz. Además, en muchos sentidos a veces no tienen, eso es una opinión personal, cuando la acción no lo requiere. No se puede hacer una película expresionista con una letra de tango solo. No me vengas con paradas, te digo, que no te llevo el apunte, y haré que algo no te hunte, con un talero tirón. Yo ya no puedo escucharte vos dos, porque yo soy muy ladrina, y a esta china vos no la vas a embrollar. ¿A qué venís a cantar a bebaría, si yo no sé de religión? Son muy mixtos, tu canto salvavía, va a acompañarlo al acordeón. Las películas de él como sus tangos eran de éxito masivo. Yo me acuerdo que las películas, las dos que hice con él, en la primera semana cubrieron los gastos. Era el hombre que en 25 o 30 días bajaba una película, cosa que no hacían los demás, que se pasaban 4 o 5 las grandes producciones, 4 o 5 meses haciendo y gastando el dinero que precisamente las películas de Romero producían, ¿no? Porque eran todas éxito. La película más rápida que hizo Manuel Romero fue la historia de crímenes. Se hizo en 18 días. ¿Pero por qué? Porque todo era una cárcel. Y todo se hizo ahí. Así que había pocos movimientos de luz y de cámaras. Era un cine que se hacía prácticamente todo en galerías. Se necesitaba una calle de París y se armaba en los estudios Lúmiton, o mismo Buenos Aires se armaba en los estudios Lúmiton. El cine era un cine costoso porque tenía una puesta en escena muy muy grande. En Yo Quiero Ser Bataclana se emplearon 5 cámaras, como no se había hecho en ninguna película nacional hasta esa hora. Pero el escenario de ese momento se había hecho todo en el estudio, porque se habían sacado fotografías del Colón y mediante las cartinterías que tenía el estudio se hicieron todos los decorados. No fuimos a firmar al Colón nosotros. Se hizo todo dentro del estudio. Al compás, dormilón de nuestro tango, Convimorando, piñendo tu cintura, Murmurando mis frases de cariño, Entreviendo, mi cielo se vendúa. Ahora es importante lo que dice Romero él mismo en reportajes de la época, cuando le preguntaban sobre la cantidad de películas que hacía y si no tenía miedo de equivocarse. Él decía que no, que el problema del cine estaba en tener buen argumento. Si no se tenía un buen argumento, por más que se lo llenara de estrellas, la película no funcionaba. En cambio, teniendo un buen argumento con figuras que no eran tan estrellas, la película salía así. Tenés fama por ahí, carcamán, de ser una merrete fenomenal. Y yo sé que tenés tu caural y empacar los billetes, es tu idea. ¿Cómo ves que yo soy compasiva, o querer disfrutarla de arriba? Te quejas, te perdés, te andas mal, y tenés en el banco un capital. Amarrate aunque te duela, no me has hecho más regalo que un corteño de franela. Y pa'l día de mi santo yo no sé cómo te aguanto, el retrato de tu abuela. Y una vez, por accidente, un paquete carvadiente. Si esto es antes de casar, así que estoy bien arreglada. Cuando fui a cruzar, me decís que tenés pagaré, me mangas todavía encima de una vez. Me lloras el cartón y te haces que en Palermo has perdido, aunque ganes. Cuando vamos a algún restaurante, recordás que estoy gorda al instante. Me dejas sin comer y decís que te gustan las placas como el lombrín. Amarrate aunque te duela, no me has hecho más regalo que un corteño de franela. Y pa'l día de mi santo yo no sé cómo te aguanto, el retrato de tu abuela. Y una vez, por accidente, un paquete carvadiente. Si esto es antes de casar, así que estoy bien arreglada. Cuando sea tu mujer. Los capos del santo. Hoy, Manuel Romero. A las cinco por Florida, muy bien vestida, pasa Isabel. Su silueta distinguida es perseguida como la miel. Pues no hay hombre que al mirarla, no se empeñe en conquistarla. Pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel. En 1938, impulsa la carrera en cine de dos actrices. Una, muy popular en el teatro, Paulina Singerman. La otra, conocida por sus personajes en la radio, Nini Marjall. Él lanzó a Paulina Singerman en la rubia del camino, en lo que hoy llamamos el rock show, el cine de los caminos, a través de esa mujer que escapa de su casa para no casarse y que termina enamorándose del camionero que la lleva por los caminos. Fue como una actriz fetiche para Romero. Aparece allá con la rubia del camino y, bueno, había tenido que bajar unos cuantos kilos para hacer la película Paulina Singerman. Siempre lo recordaba eso. Y es prácticamente, inmediatamente, querida por el público. Unas condiciones de comediante impresionante, Paulina Singerman. ¿De dónde sale con ese traje? El favor que me ha hecho no lo autoriza a hacerme preguntas. ¿Y su coche? ¿Lo va a dejar abandonado? Tengo otro igual que este. ¿Tiene un cigarrillo, quiere? Ay, no me gustan. ¿No tiene turcos? ¿Turcos? ¿Me ha visto cara a mí? Generalmente siempre la lucha entre los malos, los buenos, los ricos, los pobres. La mujer era pobre, el hombre al niño rico que venía prácticamente con afán de burlarse, la mujer. Siempre había alguna cosa de esas en los temas de él. Con distintos actores que, bueno, que eran clásicos para él, ¿no? No se puede imaginar la insolencia de la tipa. Casi me saca de mi casilla. Yo no lo hubiera aguantado tanto. Sí, pero yo me juego mi puesto. Y vos sabés que tengo que casarme este año. Mi niñata ya dice que me estoy haciendo el chancho rengo. Y tiene razón. Tres años de novio es demasiado. ¿Y tengo yo la culpa si soy un yeta de las carreras? Elena tampoco tiene la culpa. Además dice que usted nunca le ha hecho un regalo. Bueno, no te metas en las vidas ajenas y apura la comida. Elena puede vivir sin regalo. No es una de esas pitucas interesadas. Hay de todo entre los pitucos. Hace tiempo que vengo notando un cambio en vos, hermanita. Defendés mucho a esa gente que yo no puedo ver. Yo no la defiendo. Digo nomás. Hemos hablado del tango, del cabaret, de la noche. Pero hablemos también de las figuras que él presentó. Quiero decir, él presentó a Nini Marshall, que está bien. Había empezado con su figura protagónica de Catita o Cándida. Pero que él, en mujeres que trabajan, en mujeres que bailan, en yo quiero ser bataclana, presentó otra figura. La primera película que hice con Manuel Romero se llamaba Mujeres que trabajan. Ella, Romero la gozaba cuando ella actuaba y caminaba. Se reía, pero porque era un tipo serio era, ¿no? Pero se moría de risas. Y bueno, y Lumitón siempre fue muy familiar con todos los actores, con todos los productores, con toda la gente que... Éramos una familia. Este no viene, Larenzo. Lo siento, pero no puedo. La niña sale a Palermo temprano. Pero esta tarde, la salida de la tienda, la espero para llevarla a su casa con el coche. ¿De verdad? Oh, va a agarrarle, niña. ¿Qué haces, cariño? A mí me gusta que me lleve más de todo para carrader en la chusma de la de al lado. ¿Qué hay en París que llame la atención a ver? Las calles son iguales, las personas son iguales, las inteligencias son iguales. Bueno, eso sí que allá en Buenos Aires no cualquiera le sabe el francés. En Béaquín hasta las criaturas se lo hablan de corrido. Cuando el niño tiene éxito en radio, Romero insiste para que vaya al cine, el niño no quiere saber nada. Pero por una razón, porque no quería que la gente que había escuchado el personaje de Catita en la radio y que tal vez lo hubiera corporizado, como seguramente era, la gente escuchaba la radio y corporizaba, se viera de golpe reflejado en el cine y ella tenía miedo que fuera rechazado por el público. Y Romero, bueno, la convenció, la convenció tanto que aceptó Nini Marshall, que nada de ver lo que pensaba ella. La gente inmediatamente asoció el personaje de Catita con la figura de Nini Marshall. La gente inmediatamente asoció el personaje de Catita con la obra 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 de Catita en la concursión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su primera película allí fue Adiós Pampa Mía donde debutó Alberto Castillo Castillo será dirigido nuevamente por Romero en Un tropezón cualquiera da en la vida y el tango vuelve a París Estoy celosa Me causa pena tu desamor Estoy celosa y tu abandono es mi dolor Miro tus ojos y tu mirada no es para mí Y siento celos y hay un desvelo en mi sentir Estoy celosa Me causa angustia tu desamor Estoy celosa porque te olvidas de mí Bueno, la primera que hice con Romero fue la de Alberto Castillo El tango volvió a París Me acuerdo que en esa película trabajaba también Elvira Ríos y eran muy amigos hasta ella aprendió a hablar al revés como hablaba Alberto Teníamos un idioma propio y él se divertía muchísimo con eso Y a las noches cuando la mayoría de las noches de la semana de fines de semana cuando terminábamos la filmación en esa época la habían contratado a Elvira en el Automóvil Club Entonces íbamos a cenar allá y seguíamos la fiesta de la filmación porque la filmación con Romero era una fiesta ¿Azucena se va a llamar la voz? Sí, el nombre de esta compañerita querida que será la estrella de la casa Claro, después de mí que soy el que fueron los billetes, ¿no? Bueno, tendremos que despedirnos tengo que cantar otro número Bueno, él mucho no marcaba a los actores pero se hacía entender hacía entender muy bien lo que quería Él no daba tonos ni cosas daban, bueno, los movimientos la cámara, por supuesto pero él a la gente le daba a entender muy bien lo que quería Sus libros eran muy claros Con Nini me acuerdo que se llevaban tan bien que en Porteña de Corazón una madrugada estábamos filmando eran como las tres y media de la mañana y tenían una escena Codeca y ella y nosotros estábamos sentados era una especie de teatro de plateita estábamos sentados esperando que hicieran esa toma y los dos se miraban y se tentaban y se reían y tres, cuatro veces se cortó la filmación porque se morían de risa los dos no podían hablar y Romero dijo en vez de enojarse o decir muchachos, miren que estamos perdiendo tiempo no, simplemente dijo vamos a parar a tomar un café hasta que se les gaste la risa ¿qué le parece? y de paso nos reímos juntos y nos agastamos nosotros también tendría que estar yo en tu pedejo y vas a ver si me iban a dejar o no ¿acaso no tenés pretendientes a mejores? ¿acaso no te corteje al señor Rivera que es tan caballero como Carlos? no, casita, es distinto Rivera no es un caballero ni su amigo tampoco no te confíes que no es un caballero pero vos vistes el auto que tiene Rivera y no le vistes la ropa interior con letras y todo pero ni para mí me vas a decir no hay más que mirarle las uñas frustradas que tienen para darse cuenta bueno, salgamos con Juancito a los estar esperando ay, esa Juancito a ti me la habré echado de odio si yo la hubiera conocido ante a Figueroa otro galio me cantaría el equipo técnico de Sono Mirallo, Jacobino toda su gente siempre trataban de terminar una película para poder entrar a la película de Romero siempre querían trabajar con Romero decía, si terminamos unos días antes esto agarramos la de Romero la de Manuel lo querían mucho mucho, mucho tenía indudablemente un grupo de actores de primera línea también pero que no eran los protagonistas y estos actores en cierto sentido lo acompañaron en una cantidad de films y yo creo que también tiene que ver por la relación humana es decir uno cuando elige a alguien puede elegirlo por su capacidad triónica a un actor pero también el director necesita que haya una empatía entre unos y otros no se puede elegir a un actor que sea a lo mejor muy excelente yo no me llevo bien con él buenos aires cuando lejos me vi solo hallaba con el suelo a la ruja de un sarco con el sol me lloraba el bandanero buenos aires suspirando por mí bajo el sol de nuestro cielo no se puede elegir no se puede elegir no se puede elegir a la ruja de un señor